En los ojos, los que tienen fe en la joven que estoy mirando en la miradita, en esa que he pensado tanto En los ojos, los que tienen fe en la miradita, en esa que he pensado tanto En los ojos, los que tienen fe en la miradita, en esa que he pensado tanto En los ojos, los que tienen fe en la miradita, en esa que he pensado tanto En los ojos, los que tienen fe en la miradita, en esa que he pensado tanto me refiero a Monfierce Durango aquí está aquí está aquí está yo reparte yo me tocando a ver a ver si me voy a saber hablar fuerte dale unos 5 me mando esa batería que se vea fuerte dale 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 él es un hijo representante de Monfierce Durango el más, el más joven que se llama Matiboto está tocando la iglesia y ahora vamos a cantar un aplauso por favor un aplauso por favor ahora vamos a cantar una canción que me acuerdo mucho de él una canción a todas las racheladas aquí está su canción que usted la pidió y siempre la pide la guitarra que lo diga que lo diga la guitarra vaya va vaya va a toda la rachelada se llama el campesino el campesino y el sol porque han ido tantas fieras sobre tanto el campesino como la rueda nací de así en pura rachel mi madre 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 de día yo me guía por él. Ya se ve con helado, oscretando aquella piedad. Una vez por la llanura y otra vez por la ladera. Sólo quiero cantar para él, para el perdido y duro. Porque no tenen los ritmos y hacen lo mismo que tú. Sólo quiero cantar para él, para el perdido y duro. para el perdido y duro. Sólo quiero cantar para él, para el perdido y duro. Hay que enseñarle al río a hacer lo mismo que tú. Por qué ha sido tantas piedras sobre tanto el campesino. Hay ricos que tienen musas y no son todos los cinco, y quizás todos los bailes. Casi quieren si pueden decir que les va a importar el pobre. Si vive, siempre morir. Se desechaba el tiquillo que ha visto agentes de tragos de campo aplicando el pecho entre ellos sin paz de sangre. Y cuando más sueldo se logra tener un buen aconsejo, el pecho está por los sueños y paz de la sangre. ¿Y qué hacen los vistas presidentes para llorar de él? No más allá de ellos cuando el cambio es ruido. Y por eso no estoy de acuerdo de los cuatro, de los cuatro, de los cuatro, ¡Esto es el pecho!